¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos de facultad, que esta vez queremos abordar un tema particularmente importante y que tiene, no sé si preocupado, pero que llama la atención y le importa a toda la comunidad de nuestra facultad de filosofía y humanidades. Se trata de todo lo que se está trabajando para la vuelta a la presencialidad. Y para eso vamos a conversar con dos de los integrantes del comité COVID de nuestra facultad para aclarar todo lo que sea factible de aclarar a esta altura del proceso. Me refiero a Jacqueline Vargas, que es nuestra directora económica y administrativa, y a Íñigo Álvarez, que es el director de la escuela de pregrado de la facultad. Jacqueline Íñigo, bienvenida, bienvenido, muchas gracias por la gentileza de aceptar esta conversación para aclarar este tema. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias Felipe por la invitación y por esta instancia de compartir con toda la comunidad de qué es lo que lleva el comité COVID en esta situación tan compleja que nos toca vivir como sociedad. Por supuesto. Igualmente, buenos días y muchas gracias por invitación. Íñigo es el nuevo director de la escuela de pregrado, hace poquito, ¿no? Te hiciste cargo de este puerto, así que muy bienvenido a esa tarea también. Ya conversaremos, si tú nos lo permites. En este cargo que recién acabas de asumir, pero ahora vámonos al COVID. Jacqueline, si nos pudieras resumir en breve cuáles son las decisiones fundamentales que se han tomado, porque se habla que en marzo hay vuelta la presencialidad, que se va a usar el aburlario o no, que las salas híbridas, en fin, muchas cosas que particularmente para nuestros estudiantes y particularmente los de regiones es clave conocer como que hay de itinerario real ya resuelto y acordado por el momento. Bueno, como facultad hemos iniciado un retorno en lo que es el aspecto administrativo de forma gradual y flexible. Inicialmente nosotros teníamos la apertura de nuestras dependencias de lunes a jueves, desde las 10 hasta las 2 y media de la tarde. Hoy en día ya hace aproximadamente un mes, me parece, estamos con la apertura de 9.30 a 17 horas, de lunes a jueves, y los viernes de 9.30 a 2 de la tarde. La idea de iniciar esta apertura gradual va precisamente tomada de la mano con las gestiones administrativas que como dirección económica tenemos que llevar para la implementación de salas híbridas. Efectivamente la facultad recibió, no es cierto, postuló a los fondos COVID que desde nivel central pusieron a disposición de todas las unidades académicas para implementar las salas híbridas y la vuelta a la presencialidad con las medidas sanitarias pertinentes. Nos adjudicamos, tengo las cifras en mi cabeza. No, pero no es muy importante el número, pero lo suficiente para poder trabajar. Exactamente, una inversión que en salas híbridas solamente significan 130, 35 millones de pesos. La idea de la facultad es implementar alrededor de 30 salas para contar con ellas al inicio del año académico 2022. Ya estamos en proceso de adjudicación con las negociaciones con proveedores respecto de, no es cierto, de las cotizaciones pertinentes y todo ese trabajo se vuelve más fácil, es más fácil de realizar desde la presencialidad que desde lo remoto, porque hay visitas técnicas, porque hay un fin de cosas que hay que ver previo a la selección del proveedor y a la misma implementación de este proyecto. La implementación de este proyecto, que no es menor, son, como les decía, alrededor de 30 salas, iba a ser un impacto para la facultad bastante grande. Incluimos los cuatro auditorios también, se van a volver híbridos. Estamos apostando a tenerlo ya listo todo en enero del 2022, como les decía, para iniciar el año académico con salas implementadas y poder aportar a esta hibridez que requiere la facultad. Solo para, es obvio, pero para no que quede ninguna duda, cuando hablamos de salas híbridas, son salas donde se puede estar en presencial y al mismo tiempo hacer que las personas puedan seguir esa misma actividad o clase desde sus casas, digamos, o desde donde estén. Esa es la razón. Sí, efectivamente. Lo que estamos buscando como facultad es que haya un universo presencial en la sala y otro pueda acceder en las mismas condiciones, no es cierto, desde sus casas remotas. Vamos a mantener el mismo sistema Zoom, la tecnología nos permite que el profesor tenga una retroalimentación con quienes están en la casa. Hemos buscado un sistema de imagen, video y audio que sea acorde a nuestra infraestructura. Ha sido bien enriquecedor este trabajo en conjunto tanto con la parte académica, haciendo pruebas desde diferentes partes, como el alumno puede ver hasta desde su móvil, y la pizarra sin perder, no es cierto, ese contacto con sus compañeros o el profesor que está en la sala. Así es que ha sido bien agradable esta experiencia. Espero que, in situ, cuando ya estemos los usuarios reales de esto, se lleven una grata sorpresa, porque al menos la facultad ha puesto harto trabajo en poder tener estos recursos para el año 2022. Íñigo, pensando desde la situación de los estudiantes, ¿cómo se organiza este retorno? ¿Y cómo se organiza la hibridest, digamos? ¿Quiénes están en un lugar, quiénes están en otro? ¿Eso va a ser aleatorio? ¿Va a haber cuotas de presencialidad de cada alumno con respecto a lo que sea que es remoto? Si nos puedes contar, ¿cómo se está tratando de organizar todo eso que no es fácil, me imagino? Sí. No, desde luego, no es fácil. Es más bien muy difícil porque hay que poner de acuerdo a muchas personas, en diversas instancias, cada una de estas personas, sobre todo si pensamos en los estudiantes, pero no solo, tiene problemas particulares o condiciones particulares que hay que tomar en consideración. En términos generales, lo que podemos decir es que vamos a volver de la manera más segura que se pueda y, digamos, aceptando las condiciones particulares que tenemos dentro del marco que acaba de señalar la lectora económica y asegurando también que los estudiantes que no pueden asistir de manera presencial alcanzan el mismo nivel académico de la manera híbrida que estamos organizando. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Considerando que cada estudiante, cada profesor, cada asignatura tiene características específicas, ¿cómo se va a hacer? No se puede decir en términos amplios. Contaremos también con lo que cada profesor, cada profesora conoce de sus estudiantes, de sus asignaturas para hacer esa división en las clases, en los grupos. Tendremos que tener en cuenta, se mencionaba ahora, todos los estudiantes que están en regiones, todos aquellos que se necesitan en regiones, están en una situación que les impide volver, condiciones de salud, porque conviven con una persona mayor, etc. Tendremos que tener en cuenta todo eso para hacer esta clasificación de personas que sí pueden volver, sin menoscabo de su salud, y personas que no pueden o que tienen extraordinarias dificultades para volver. Decir en este momento quiénes sí y quiénes no es imposible. Tenemos que verlo según se vayan implementando las medidas, según vayamos viendo si se amplía o se reduce el marco en el que podemos trabajar, porque dependemos de las indicaciones de la rectoría, de la antirectoría, de las indicaciones del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Educación. En ese marco, lo que sí podemos decir es que alcanzaremos el máximo posible, pero quizá el máximo posible es poco. Y va a depender de los aforos que se establezcan de acuerdo a la sala, ¿no? Claro, así es. Si nos permiten 15, vendrán 15. Si nos permiten 4, vendrán 4. Si tenemos que mantener 2 metros de distancia entre persona y persona, tenemos que reducir los aforos. En ese marco, que se escapa de nuestras manos, intentaremos encajar la propuesta académica que siempre con el objetivo de mantener la excelencia de la enseñanza, que ninguno de los estudiantes se vea perjudicado, lo venimos haciendo ya desde que empezó la pandemia, que ninguno se vea perjudicado en su proceso de aprendizaje. Oye, y digo, y en ese sentido, el apoyo a la conectividad y a la posibilidad de tener acceso de conexión adecuado y mínimamente sostenible para poder llevar adelante las clases, ¿va a seguir haciéndose? ¿Va a seguir la facultad colaborando con estudiantes que, por ejemplo, no están en condiciones de mantener un aparato, un laptop o un computador adecuado, que no tienen conexión con el ancho de banda? A mí me cuesta, igual que los números de repente se nos pierden a mí todos estos elementos tecnológicos, y ustedes me perdonan, pero que no tengan el ancho de banda adecuado, etcétera. Esos apoyos que han sido muchos durante todo este tiempo se van a sostener. Sí. Hasta ahora, todos esos apoyos se han implementado porque eran necesarios. En la medida en que la necesidad continúe, los apoyos tienen que mantenerse al máximo que se pueda, dependiendo de cómo vayan cambiando las condiciones. Pero, dado que el apoyo era dependiente de la necesidad, mientras continúe esa necesidad, el apoyo continuará, no sé si en esa medida o en otra distinta, pero los estudiantes tendrán que ser apoyados para que puedan desarrollar su aprendizaje adecuadamente. Lo concreto en ese sentido, entonces, Íñigo, es que a partir de marzo se vuelve en esta fórmula de hibridez, algunos presenciales, otros remotos, de acuerdo a las condicionantes, más bien externas, que se tengan que aceptar para hacer este trabajo. Sí, yo destacaría sobre todo la última parte de tu frase, ¿no? De acuerdo con los condicionantes que tengamos. Decir ahora, seguro va a ser así, sería, bueno, exponernos a que resulte o no resulte, porque pasado mañana o en enero o a principios de marzo resulta que nos dicen que las cosas se tienen que hacer de otro modo. Pero lo que sí podemos decir es que encajaremos en el marco normativo, al máximo de nuestras posibilidades, esa vuelta a la presencialidad en las condiciones que deseamos. Jacqueline, para los funcionarios y para los académicos, ¿cómo va a operar este panorama? Estamos en lo que es la parte administrativa de la dirección económica, como les decía, el trabajo de la implementación de la hibridez nos hizo tener que mediar un retorno paulatino con la dirección económica y a través de las necesidades que se iniciaron en el transcurso del segundo semestre, se abrieron también los departamentos para las diferentes actividades, ya sea administrativas o de investigación de los académicos. Y eso nos llevó a que tuviéramos que, ¿no es cierto?, ampliar nuestra apertura del edificio a la jornada de la tarde. Siempre, Felipe, siempre la premisa del decano y también de acuerdo a los instructivos que recibimos desde la rectoría, es que se privilegie la flexibilidad y velando por la salud de todo el personal que asiste, tanto los académicos como el personal de colaboración a la facultad. Por eso tenemos este horario de 9.30 a 17 horas. Para el personal hemos implementado un sector del casino, ¿no es cierto?, para el almuerzo. Hay algunas personas que por situaciones especiales o particulares que presentaron su documentación están trabajando en forma remota y hay otras que asisten por turno, como es la Secretaría de Estudio y la Dirección Económica que tiene una asistencia más bien regular de luna a viernes, porque en el fondo nosotros atendemos todos los requerimientos del resto de la unidad y tenemos que estar ahí presentes por todas las situaciones que se hablan administrativas, ¿no es cierto?, la unidad personal para atender los requerimientos de todas las personas. Estamos con el área de compras también por todo esto de las salas híbridas y nuestro jefe administrativo también por todo lo que es la atención y el jefe de servicios generales también, atendiendo todas las necesidades que tenemos de parte de nuestros usuarios internos, por decirlo así. Y los académicos, bueno, también se adaptarán a estas condicionantes que establezcan la realidad en que se empieza a vivir, digamos. Sí, absolutamente. Por ahí tenemos que pasar todos. Nos atendemos a lo que esté indicado por las autoridades de la facultad, de la universidad y del país, en definitiva. Bueno, comentarles que, bueno, en la última, no, en la anterior sesión del comité COVID, y como se les había informado a los directores de departamento, más bien por un tema de control del mismo aforo del edificio, habían solicitudes que se hacían llegar al comité COVID informando de las actividades académicas de los departamentos, entendiendo que son administrativas o de investigación, no docencia, y que se hacían uso de las dependencias. Ahora, desde la anterior sesión, esas solicitudes solamente van a ser revisadas por la dirección económica y velando precisamente por el aforo. Ya se entiende que estamos en una rutina de asistencia no regular, pero paulatinamente creciendo con la asistencia de los diferentes departamentos y centros que están en el edificio. Así es que, al menos ya estamos, pasamos, dejamos el comité COVID que sesiona solamente una vez a la semana, ahora ese tipo de solicitudes no van a pasar por comité, las vamos a aprobar directamente. No así lo que tenga, ¿no es cierto?, que ver con docencia, con actividades estudiantiles, porque hay un efecto que es mayor, ¿no es cierto?, a lo que es la administración de la facultad. Hay que ver los estudiantes que están de regiones, cuál es el efecto, si las salas tienen un aforo, cumple esa actividad con el aforo permitido, que hoy, de acuerdo a lo que ha instruido la rectoría en el último decreto que publicamos la semana pasada, se reduce a un metro la distancia física. Antes eran 2,5, por lo tanto teníamos un aforo más reducido, hoy la distancia física entre las personas debe ser de un metro. Por lo tanto, ya recalculamos los aforos de todas las dependencias de la facultad en base a ese nuevo cálculo. Oye, un llamado que es bien importante para toda nuestra comunidad es atenerse a información oficial. Bueno, esto es para cualquier institución, ¿no? Los que hemos trabajado en comunicaciones sabemos que no hay nada más complejo que el rumor, que la distorsión de los datos a lo largo del intercambio de uno a otro, a otro, a otro. Entonces, las fuentes oficiales son nuestra página web, donde está una pestaña, si es que se llama exactamente así, pero hay una pestaña, creo que, una pestaña específica, donde están las decisiones y las informaciones oficiales, ya hay dos boletines circulando, además, con esos datos que permiten tener claro qué es lo que está operando hoy día y cuáles son las decisiones que efectivamente se han tomado, y no hacer mucho caso a otras cosas que se comentan, dicen, hablan, que me contaron, me dijeron, todo eso, olvídenlo. Solo para terminar, Íñigo, Jacqueline, si hay algo que quieran ustedes enfatizar, algún elemento que no hayamos considerado y que sea relevante para entregar como información a nuestra comunidad Íñigo. Bueno, yo destacaría, primero, esto último que mencionabas, que me parece muy importante, la cuestión de la información, que entre todos evitemos todo ese tipo de rumores y vimes y diretes que al final complican mucho más la situación de por sí ya complicada. Y, por otro lado, también destacaría o transmitiría un mensaje de tranquilidad para los estudiantes en primer lugar, pero para todos en general. Haremos todo lo posible para mantener las condiciones de seguridad en los niveles máximos para que nadie se pueda sentir perjudicado por la vuelta, perdón, la vuelta a la presencialidad. Nos encontraremos con todas las circunstancias particulares en las que están los estudiantes y los profesores para encajar todo ese panorama, que es un panorama tremendamente complejo en el marco institucional que tenemos. Jacqueline, en tu caso, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecer tu comentario respecto... Tenemos la subportada, eso aprendí, la subportada, la subportada del Comité COVID, ahí están los integrantes del comité, está nuestro correo, tenemos sesiones semanales para evaluar actividades y cómo va avanzando la situación sanitaria, que es muy volátil semanalmente. Y agradecer este espacio, y bueno, voy a tomarme para recordar que tenemos las medidas sanitarias dentro de nuestra facultad, que es el uso permanente de mascarilla, ¿no es cierto?, y el lavado de manos esencial hoy en día. Creo que básicamente esas dos acciones nos podrían evitar contagiarnos de este virus tan dañino. Y recalcar, recordar que el pase de movilidad, si bien es cierto, no es obligación vacunarse, estamos conscientes, no obstante, para ingresar a cualquier dependencia de la Universidad de Chile, esto no es antojadizo de la facultad, es Universidad de Chile, nos exige, es un deber funcionario, la presentación del pase de movilidad o PCR o examen de antígenos al ingresar a cualquier dependencia de la universidad. Esas dos cosas yo quisiera recalcar y que están dentro de nuestros protocolos sanitarios y que hoy en día, más que nunca tenemos que cumplir por un bien común que es mantener la salud. La facultad está velando porque no hayan contagios intrafacultad. Seguimos las medidas dentro de lo posible porque a veces uno mismo, el autocuidado es primordial aquí y a veces nosotros mismos incumplimos eso que puede ser tan significativo como sacarse la mascarilla cuando está uno conversando con otra persona. Así es que agradezco esta instancia que podamos compartir y agradecer también al equipo de comunicaciones que nos ha apoyado en este último tiempo con la difusión, ¿no es cierto?, de nuestra información como comité. Un millón de gracias, Jacqueline Vargas, directora administrativa y económica de nuestra facultad, Inigo Álvarez, director de la escuela de pregrado. No, gracias a ustedes porque nos han entregado información muy valiosa para nuestra comunidad. Y a ustedes que nos ven, por supuesto, un gusto compartir este tiempo y en cualquier otro momento nos encontramos de nuevo acá en nuestra humanidad de este bello y en estos diálogos de facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!